Antes de empezar con este video, quiero informarles que ya regresamos con los directos, los directos son de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche, en la plataforma de Twitch, por si quieren pasarse a ver un poquito de Halo Wars 2 y también un poquito de Halo en general, son todos bienvenidos, y les recuerdo que estamos haciendo sorteos y regalos de líderes de Halo Wars 2 para aquellos que no tengan su líder, al igual que estamos jugando con seguidores y haciendo muchas cosas más, si le quieren caer a los directos, el link lo van a tener en la descripción de este video, al igual que quiero mandarles saludos a los miembros del canal, Un saludo para En serio que se agradece bastante el apoyo que le están brindando al canal, igual les menciono que ya pueden ser miembros del canal, hay varias membresías con sus respectivas recompensas, por si ustedes quieren ser miembros, desde 9 pesos ya pueden patrocinar este canal, y con eso me ayudarían bastante a seguir con la creación de videos, Una vez dicho esto, empecemos con el video Y hola que tal gente, como están, espero que se encuentren muy pero muy bien, ya tiene como 3 semanas que les subí el video de los personajes más queridos de todo Halo, el día de hoy toca los personajes más odiados de todo Halo, antes de comenzar con este video, quiero dejarles algo en claro muy importante, es que en efecto, este video va a ser un top, también quiero decirles que este top está basado en la opinión de la comunidad, y sobre todo en Joaquin, que es quien me ayuda con los videos, pero realmente la opinión que él tiene, también la comparto yo, así es que este video, Es de los personajes que más nos cagan, nos zurran, nos castran, y nos aburrecen con todo el alma, y si ustedes también tienen un personaje odiado, uno que con solo verlo les haga decir, me caga un chingo este cabrón, y que consideren hacer lo que este Pikachu, sin nada más que decir, comencemos con el video, comenzando con el video, y abriendo este top, tenemos a uno de los personajes que me caga por andar de pinche metiche, un wey que lo veía, y decía, este wey está mamadísimo, pero como me caga este cabrón, claro, que estoy hablando de Tartarus, el antiguo cacique de los Bruce del Covenant, Quien nos enojó cuando el metiche se jala al Spark, cuando prácticamente estaba nada, literal a solamente un segundo, de revelarle toda la verdad al inquisor sobre el gran viaje, y luego el pinche wey prepotente, hablando y caminando como si el vato fuera inmortal, lo dejo hasta abajo, porque no tiene tanto desarrollo como para que lo odie mucho, lo único bueno aquí, es que al final de Halo 2 lo navajeamos, y lo mandamos a tomar por culo, Como siguiente personaje, tenemos a 343 Guilty Spark, esta mendiga lamparita flotante, es un wey bastante castroso, desde el inicio de nuestras interacciones con el, desde el inicio diciéndole al jefe maestro, que el equipo que trae en el nivel de la biblioteca, no vale para pura verga, tanto en Halo C como en Halo 3, hace un berrinche desde que decidimos destruir el Halo, y para mi es una incongruencia, digo, El robot que cuida en la instalación, prefiere que el parásito que parece de un cuento de terror cósmico, acabe con toda la vida de la galaxia, al dejar pasar unos cuantos días, todo esto para que su anillo se encuentre bien, o sea que no se mame, prefiere que el anillo esté bien, y que a toda la galaxia se la lleve la chingada, pero principalmente lo odio, por torcerse a nuestro sargento Johnson, si no hubiera sido por esa campanita, nuestro sargento seguiría con vida, o tal vez no, pero se salvó de quedar más arriba en el top, porque la neta si hace que avance la trama, y nos da contexto, de que onda con los 4Runner, pero pues ya, eso es todo. Como número 3, tenemos al Warden Eternal, realmente no tengo algo personal contra el Warden Eternal, me molesta bastante que tiraran a la basura tremendo potencial del personaje, te estoy hablando a ti didacta, pero es que este wey no tiene razón de ser, o sea, según cuidaba el dominio y este pedo, pero cuando tuvimos pedos con el Flood ni siquiera se apareció, claro que para ese entonces, aún no se había inventado para Halo 3, pero se hace un hueco argumental, bastante denso, cuando jugué Halo 5, no encontraba razón de por qué este didacta 2.0, se unió a Cortana, digo, según es una guía furroner, y le hace caso a una guía humana, como que esto no encaja, y si, sé que hay un cómic que lo explica, pero si tan solo pusieran esto en los juegos, sería otra cosa, y aún así no me explico, como una fragmentada Cortana, de alguna forma llegó a Genesis, y logró hacerse con el dominio, y controlar al Warden, y en Halo 4, no podía ni siquiera detener al compositor, y este wey repite en mi opinión, lo del antagonista que llega cuando estás por completar tus objetivos, y te hace un monólogo super largo, de que no vales para pura verga, le dijo Simba al jefe, aunque con esto último tuve dos lados, el primero es que... Como número 4 tenemos al Spartan Log, el Spartan Log, nos lo quería vender como el enemigo del jefe maestro en Halo 5, dejando de lado el marketing engañoso de la campaña de Halo 5, el Spartan Log no me terminó de convencer, desde su aparición en Halo Nightfall, y que me lo vinieran a presentar como rival del jefe maestro, para mi fue un insulto, una grosería prácticamente, una falta de respeto tal, que preferiría mil veces que me escupieran con un gargajo en la cara, no se me hace para nada un personaje carismático, me cagan las interacciones que tiene con otros personajes, porque las siento muy planas, se centraron tanto en darle protagonismo, que siento que simplemente se les olvidó dar el desarrollo, y pues siendo honestos, no lo pongo más arriba por dos razones, la primera, los siguientes puestos son los personajes que más me cagan en todo Halo, de veras, de veritas, y por el arco que puede llegar a tener en Z Halo, donde ya no tiene toda la armadura, y está prácticamente cogido por los desterrados, tiene chance de tener una luz de esperanza, y llegar a tener un buen desarrollo, y comenzar a ser un mejor personaje, pero eso, solo es mi opinión, como número 5, tenemos a la Spartan Sarah Palmer, te imaginaba más alto, desde ese momento, me cago bastante, o sea, tantas cosas que decirle a una leyenda, y prefirió decir esa mierda, tantos idiomas, tantas palabras, y decides cagarla con tu primera interacción, tanto con el jefe, como con el público en general, y eso no cambia, en Spartan Ops, que es donde tiene más protagonismo, es una Spartan bien pretenciosa, o sea, si eres la comandante, pero me caga como tratas a los demás pendejos, digo si son, pero no se los digas tan feo, afortunadamente su aparición en Halo 5 fue menor, y en Halo Infinite prácticamente ni salió, y sobre todo, pinche glow up, que tuvo el jefe maestro en el final de Halo 4, que con eso, le cayó la boca a Palmer, todos de wey, lo imaginaba más alto, y al final nos quedamos de a huevo, lo imaginabas más alto, pues ahí está pinche Palmer, como número 6, tenemos al profeta de la verdad, les voy a ser honesto aquí, que se la pase hablando con analogías y ceremonios religiosos, realmente me molestó, que necesidad de meter así de tan a huevo a tus dioses, pero lo que más me cagó de este wey, lo dice el mismo Johnson en Halo 3, ese viejito a fuerza quiere protagonismo, en cada escena que aparece, afortunadamente, lo desviven en tan solo dos juegos, y ahora con ustedes, el personaje que más me caga en todo Halo, realmente no creo que llegue a alguien tan odioso como este cabrón, alguien tan pretencioso, berrinchudo, mamón, y soberbio como el maldito capitán Andrew del río, en serio como me caga este cabrón, y sé que todos ustedes lo odian, por como le habló al jefe maestro en Halo 4, y con el debido respeto a ti, soldado, no pienso poner en peligro mi nave, como consecuencia de las alucinaciones de un viejo Spartan y su I.A. averiada, dame ese chip, hay que detener al didacta, si no lo haces tú, lo haré yo, te ordeno, que renuncies, después de ver esta escena, esta fue mi reacción, y luego en las misiones ese wey, sé que estás fuera de onda jefe maestro, pero no digas mamadas, y aun cuando todos pensábamos igual que el jefe de, al chile si se cogen al didacta entre todos, ese wey dice, no, debemos irnos, porque también nos puede ganar ese wey, me caga, me zurra, me mama, me exaspera, como me castra ese cabrón, de verdad que es el personaje que agradezco, que borraran de la existencia de Halo, para mandarlo a tomar por culo, no sé si vuelva a aparecer, pero espero que realmente nunca lo vuelva a hacer, y con eso terminaríamos este top, de los personajes más cuidados de todo Halo, no sé si comparten la misma opinión que yo, pero me la pueden dejar ahí abajito en los comentarios, y si vemos que el video es bastante apoyado, tal vez sacaremos la segunda parte de este video, y de los personajes más queridos de todo Halo, al igual que de los más desaprovechados, ya saben que para eso, me apoyan muchísimo con un pulgarcito arriba, compartiendo y suscribiendo al canal, con ese pulgarcito arriba, me demuestran que realmente les gusta el contenido, y que quieren ver la segunda parte de sus videos, y nada más que decir, ya saben que ahí abajo en los comentarios me pueden dejar su top, de los personajes más cuidados de todo Halo, no es de a huevo que compartan la misma opinión que yo, pero me agradaría saber sus listas, y nada más que decir, quiero agradecerle a Joaquín y a Jo por su ayuda en este video, y gracias a ellos, es que se están haciendo estos videos, ahora si me despido, espero que les haya gustado este video, y yo los veo en un próximo video.